Pasaban las 9 de la mañana cuando se producía el fatal choque entre un camión y un vehículo en la carretera CM4000, concretamente entre los kilómetros 52 y 53, en un cruce a la salida de la localidad de Cebolla. El vehículo, una monovolumen ocupada por dos mujeres y un bebé, se incorporaba a la vía por donde circulaba un camión. Una colisión frontolateral que ha desplazado al turismo fuera de la carretera, ocasionando la muerte del bebé de apenas 10 días que viajaba en su interior. Las otras dos mujeres que viajaban en el coche también han resultado heridas de gravedad, siendo necesaria la evacuación de una de ellas en helicóptero para ser trasladada al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde también ha sido desplazada la conductora del monovolumen por una ambulancia. El cuerpo ya sin vida del bebé y las dos mujeres han tenido que ser rescatados por los bomberos que se han desplazado hasta el lugar del accidente. El conductor del camión implicado ha resultado ileso. El mismo relataba cómo había sucedido todo. Yo bajaba por la carretera, cuando he visto a una señora que me se incorporaba al lado derecho que había un stop, yo la vi a largo distancia y empecé a pitarla, a pitarla, que se mete, que se mete, que se mete, y ya bajé a un metro, se metió. Yo bajé el camión de velocidad, pero a un metro se me cruzó. La mujer esta me dio perfectamente cuenta que venía con la cabeza, mirando, hablando con las personas que venían atrás. El motivo del accidente es que se ha saltado el stop, literalmente. La suerte, que yo lo he visto también lejos y he venido aflojando, aflojando, incluso pitándola, pero no se enteraba y el camión lo bajé a 50. La Guardia Civil de Tráfico investiga ahora las causas del accidente, así como deberán determinar si el dispositivo de seguridad del menor falló o si, por el contrario, este no iba debidamente sujeto en su silla. ¡Gracias!